Allá está lo que es los cerros, lo que es la tierra principal y allí pues de ahí empieza el lago y todo esto acá es como una isla que está en medio del lago y en medio de esa isla está el volcán. Cuando estábamos allá podríamos ver para acá y se miraba muy pequeño.